Nos encontramos aquí con Jonathan en el perfil de PrimeraHora.com Un color Rojo Un sabor Me iba a decir violeta Un sabor Chocolate Un olor Rosa Una canción Mi primera canción Un libro o un autor Pablo Coelho Una película o un director A Walk to Remember Un lugar La playa Una persona Mi novia Una palabra hermosa Te amo Una palabra horrible Te odio La memoria más grata de tu vida hasta este momento Recuerdo más bonito El recuerdo más bonito Con el recuerdo más bonito Son muchos, son muchos recuerdos A la cuenta de tres Posa para una foto Una Dos Y tres ¿Vale más ser o parecer? Ser La parte de tu cuerpo que menos te gusta Ninguna ¿Cuál es tu refrán favorito? Lo que vale la pena tener, vale la pena luchar por ello Canta un pedacito de tu himno nacional La tierra de Borinquen Donde he nacido yo Es un jardín florido De mágico primor Y dos